hola y bienvenidos una vez más a su canal el día de hoy les voy a compartir una receta súper fácil de hacer para su cena de navidad aquí tenemos cinco papas y seis huevos y los vamos a llevar a hervir a que se cozan bien 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 ya de ahí vamos a pelar nuestras papas vamos a ponerle pimienta y sal a el gusto de nosotros si le falta le ponemos más y si no pues ahí la dejamos vamos a estar triturando las papas a desbaratarlas a que queden este en un tamaño en chiquito a que se puedan comer pero que no queden muy como más patitos no las queremos así queremos que nos queden en algo enteritas así como van a ver enseguida así es como quedan ya trituradas o cortadas como ustedes lo vayan a hacer y le vamos a poner tres varitas de apio y aquí las tengo picadas en chiquito en cuadritos chiquitos y se los vamos a estar poniendo y vamos a estar en devolviendo nuestra papa y el apio para que se devuelva bien le vamos a poner una cucharada de crema la que no tiene sal ni nada y una cucharada de mayonesa ojo la mayonesa y la crema ustedes se las van a poner al gusto y le vamos a estar poniendo mayonesa y crema si lo necesita vamos a poner también el huevo picadito en cuadritos y se lo vamos a incorporar mezclando bien todo y si necesita más mayonesa le echamos más mayonesa para que quede más aguadita las la ensalada eso ya es a gusto de ustedes si les gusta mucho la mayonesa pues ya le ponemos pero así queda miren bien rica la pueden acompañar con cualquier platillo o igual así como como con chips o galletas saladas como sea pero está riquísima esta ensaladita de papá y ahí quise agarrarlo pero no no pude con una mano pero si así queda y sabe deliciosa como les digo espero les haya gustado de este videito esta recetita algo fácil y sencillo que puedes hacer y que está bien rica y es para acompañar algún platillo fuerte con esta ensaladita bueno pues me despido y nos veremos pronto bye